Los Capos De México Ya te vi de chaparrita Y no te pierdo de vista No serás pero Pareces de las que traigo en mi lista No te quiero ver con otro chango Ni que andes de canelera Ahora te vas a ir conmigo Aunque tu mamá no quiera Sírvame unas tres canelas Endulzadas con su mano Para tomar las Ahorita y más al ratito Nos vamos Ahorita y más al ratito Si hay alguno que se pique Porque te trate de amor No le temo a los balazos Vida mía ni a los dolores Si hay alguno que se pique De esos que andan en la bola Traigo parque en mis vajillas Ais tiros en mi pistola Ahí le da la despedida Por las nombres de una higuera Aquí se acaban cantando Versos de la canelera Ais tiros en mi pistola